Gracias, señor diputado. Te ofrezco la palabra al honorable diputado y amigo don Iván Flores. Gracias, presidente. Parto felicitando esta iniciativa y hay quienes la propusieron. Porque no solamente en los sectores rurales la gente necesita, y sobre todo la gente humilde que no tiene vehículos propios, necesita transportar su carga, la compra del mes, el quintal de harina, a veces algún producto que tienen que llevar al mercado, mover a algún adulto mayor o a un discapacitado. Sin embargo, señor presidente, estimados colegas, quiero plantear un caso particular de la región de los ríos, que tiene que ver también seguramente con otros lugares del país. No solamente estamos hablando de caminos de tierra y ripio. Porque en el caso de la ciudad de Corral, por ejemplo, en donde los lugares planos prácticamente son inexistentes, lo que hay son una serie de cerros en donde la gente vive, en donde la gente se desenvuelve. Y específicamente, en la localidad de Corral existe, en la ciudad de Corral, capital de la comuna de Corral, existen dos taxis que solamente pueden desplazarse en las tres o cuatro calles planas. Pero cuando la gente va a comprar su mercadería, la mercadería del mes, a Valdivia, y llegan las lanchas cargadas con las cajas de cartón, con abarrotes o los sacos de harina, deben recurrir a vehículos de doble tracción y a camionetas. Hace un par de semanas atrás, Carabineros retuvo, incautó las camionetas por no estar autorizadas para transportar carga y personas. Y la respuesta fue, cuando hicimos las consultas, bueno, pueden llevar las cargas, pero ¿y la gente va a ir trotando al lado? Porque no hay un taxi que sea capaz de subir los cerros de Corral sin quedar a mitad de camino o generar riesgo de accidente. El parte que fue cursado a estos vehículos fue cuantioso. Fueron cerca de 300.000 pesos a cada camioneta incautada, que además estuvo retenida por varios días. Yo quiero, señor Presidente, pedirle que en el proyecto sea incorporado esta condición de situación de calles que tienen un estándar distinto, que son calles pavimentadas, que están dentro de los radios urbanos o dentro de los límites de un plan regulador, que son parte integrante de las ciudades, pero que por su topografía o sus dificultades de diseño le hace imposible subir o llegar a las personas a través de un vehículo normal. Yo solicito que además se considere en este proyecto la posibilidad de que las camionetas o vehículos de doble tracción también puedan permitir el transporte de personas y cargas en los lugares de difícil acceso. Gracias, señor Presidente. Muy agradecido, señor Diputado. Le ofrezco la palabra al Honorable Señor Diputado Don Patricio.